Mario Reina, primer regidor de la Municipalidad Provisional de Trujillo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saluda Jovel Quesada desde Lima. ¿Cómo reaccionas primero? Vamos a hablar de lleno tras la pausa de la Municipalidad Provisional de Trujillo, pero de lo que acabamos de escuchar del gobernador de la Universidad de Calabulla. Dos horas, dice que trabaja. Buenas tardes, amigo Quesada. Un saludo desde la calurosa y fraterna ciudad de Trujillo. Bienvenido, pues, a través de tu importante medio de comunicación a tocar temas de nuestra ciudad. ¿Pero qué piensas de lo que ha dicho César Acuña? Dos horas, trabaja al día. Se ha equivocado, entiendo, ¿no? Bueno, debe haberse hecho referencia a algún otro tipo de labores, actividades, porque tanto el despacho de alcaldía como el del gobernador regional son a tiempo completo y dedicación exclusiva. Entonces, no podría trabajar dos horas. Creo que es un lapsus o es alguna respuesta a otra pregunta. El jurado nacional de elecciones que preside, Jorge Luis Salazarena, debe suspender al alcalde de Trujillo, Arturo Fernández. ¿Cómo estás? Ahora sí, nuevamente, Mario. Bienvenido a Tu Tienes la Palabra. ¿Cuál es tu respuesta? Muchas gracias por la invitación a participar en tu importante programa, amigo Quesada. La respuesta es básica, la misma que establece la constitución política de nuestro país desde el año, ya hace un par de años, ha establecido de que ninguna autoridad electa puede continuar en el cargo si es que ha sido condenado con sentencia condenatoria en segunda instancia. Lo mismo nuestra constitución replica y dice que tampoco nadie podría postular si tiene una sentencia condenatoria. Los antecedentes de estas reformas constitucionales datan, pues, ya desde hace unos años atrás, en donde la población, a través de un referéndum, dijo no más personas sentenciadas en la administración pública. Por lo tanto, la respuesta cae por su propio peso, cae de madura, como se dice. Por lo tanto, una persona, y en este caso el señor Fernández, al haber sido sentenciado en segunda instancia, no puede continuar en la administración pública. Tú has argumentado estos temas judiciales que persiguen a Arturo Fernández. Ojo, que no son los únicos, el único pleito judicial bien ganado que tiene en su contra Arturo Fernández. Hay otros procesos que van a continuar su curso. Pero, ¿por qué debe ser suspendido, no? Para que lo entienda el ciudadano de a pie, Arturo Fernández, crees Mario Rey. Mañana. Claro, lo vuelvo a repetir. El señor Fernández ha obtenido ya, a nivel del Poder Judicial, sentencia en su contra en segunda instancia. Esto habilita que el jurado nacional de elecciones le retire las credenciales. Pero, claro, no es un retiro automático, sino es a través de otro proceso que se inició hace más de seis meses atrás, que es la solicitud de suspensión. La solicitaron dos o tres ciudadanos aquí de la ciudad de Trujillo. Y bueno, ya ha tenido sus vaivenes, más o menos siete meses ya lleva. Y mañana estamos próximos hasta que el jurado nacional cumpla con lo que manda la Constitución y las leyes de que ninguna persona sentenciada por un delito puede seguir en administración pública. Eso es lo que los peruanos que hicieron hace más de dos, tres años, vuelvo a repetir, y a través de referéndum se incorpora en la Constitución y también ya estaba regulada hace más de 20, 30 años en la ley orgánica de municipalidades, que ninguna persona con sentencia condenatoria en segunda instancia puede seguir administrando una entidad pública. Bueno, pero esto depende de los magistrados o los tribunos del jurado nacional de elecciones. Entonces, ¿confías en que se cumpla la ley con Jorge Luis Salazarena a la cabeza del jurado nacional de elecciones en el caso que involucra a Arturo Fernández? Yo confío, yo confío porque independientemente de las personas que se encuentren a cargo de los entes públicos, en este caso llamémosle jurado nacional de elecciones, independientemente de las personas, se tiene que respetar lo que manda la ley. La ley, ya le he dicho lo que señala desde la Constitución hasta la ley orgánica de municipalidades, hay uniformidad y lo único que tienen que hacer los tribunos del jurado es ser la boca de lo que ya regula la ley. ¿Y qué pasa si mañana, no? Bueno, no hay luz verde para la suspensión precisamente de Arturo Fernández? ¿Qué acciones podrían tomar ustedes? Bueno, recuerden que nosotros, yo soy regidor de acá de la ciudad de Trujillo, yo no he iniciado ni he solicitado la solicitud de suspensión. Esto ha sido a pedido de ciudadanos turquillantes. Entonces, los ciudadanos turquillanos tendrán que analizar y ver qué es lo que corresponde en caso de que obtengan una sentencia desfavorable el día de mañana. ¿Hay un desgobierno absoluto en la provincia de Trujillo con Arturo Fernández a la cabeza? Mira, los antecedentes más inmediatos es que se ha peleado con los organizadores del concurso de la marinera, se ha peleado con el tema del transporte, se ha peleado con el tema de la iglesia, se ha peleado con los demás políticos. Entonces, es obvio que estas peleas o estas desavenencias con demás entidades o actores de nuestra ciudad generan, pues, un desgobierno porque no hay ayuda, no hay vínculos de cooperación o estrechamiento entre entidades públicas. Y una entidad tan venida menos como la municipal que necesita de tanta organización sin el apoyo de otras entidades, sobre todo de la policía, del gobierno regional, poco o nada es lo que va a hacer. Entonces, la situación actual caótica que vive nuestra ciudad es el reflejo de una persona que ha buscado el aislarse de todas las demás entidades públicas, el no tener transparencia en su gestión y, pues, ha llevado al ocaso de la ciudad. Ahora, ¿cuál es el balance de gestión de Arturo Fernández durante el 2023 o el periodo que es alcalde? Para mí es un balance negativo, pésima gestión. Recuerden ustedes que él presenta actualmente una ejecución presupuestal anual del sesenta y tantos por ciento, ocho me parece, sesenta y ocho por ciento, pero también debemos recordar que de este sesenta y ocho de dinero ejecutado, ¿no? El más del cincuenta y cinco por ciento se va solamente en pago de planillas. Y el saldo y el saldo restante son el pago de ejecución de obras del año anterior, o sea, de la gestión anterior, y el poco dinero que queda, ¿no? Él lo ha dado a dedos o pretexto de que se venía en la emergencia el fenómeno del niño, de forma tal de que ya distintos medios de comunicación han mostrado como dos empresas, nada más, son las que tienen cada una más de ocho contratos para ejecuciones de obras públicas de intervenciones inmediatas. Entonces, verdaderamente, falta de transparencia, obras dirigidas, obras que son ganadas al noventa y nueve punto nueve por ciento, e incluso hay una obra ganada al ciento cuarenta por ciento, no dan pues muestra de que sea una gestión transparente. Y por lo tanto, para mí está completamente, absolutamente jalado en lo que es gestión pública. Entonces, si mañana el Jurado Nacional de Elecciones decide suspender legítimamente, con rigurosidad con la ley, Arturo Fernández, prácticamente le estarán haciendo un bien a tus paisanos, precisamente en Trujillo, Mario Reina, según el ejemplo que nos has dado de gestión de Arturo Fernández, que es un absoluto fracaso. Sí, yo creo que sería lo mejor que le puede pasar a la ciudad que mañana resuelva el jurado. No sea a favor o en contra del señor Fernández, pero que resuelva de una vez. Porque verdaderamente, independientemente al desastre administrativo que te he contado, existen grupos de resistencia en la ciudad, colectivos ciudadanos, que salen a manifestarse y a expresar esta disconformidad. Pero el alcalde, lejos de escuchar, manda pues también a algunos allegados a él y se generan conflictos. Y eso no le hace nada bien a nuestra ciudad ni a nuestro país. Por eso insisto, al margen de lo que resuelva y cómo resuelve el jurado, pero que lo haga ya, porque no puede estar nuestros compatriotas en constante enfrentamiento unos a otros, como si fuésemos enemigos. Esto tiene que acabarse y acabarse lo antes posible. Tiene que acabar la violencia, evidentemente. Porque hemos visto al alcalde incitar a la violencia, a sus simpatizantes, agresiones a la prensa. Hemos visto las imágenes que nos llegan de Trujillo, donde de verdad es bastante preocupante. Cuéntame esta información, no sé si me la puede confirmar, por favor. Arturo Fernández se fue a Punta Sal, pidió permiso. ¿Cómo es la información sobre este tema que he leído en la ciudad de Trujillo? No es más que la importancia de la existencia de los medios de comunicación, que son los que han logrado obtener tomas fotográficas del alcalde, de nuestro alcalde de la ciudad, en Punta Sal, vacacionando, veraneando, cuando verdaderamente no había solicitado autorización, permiso, ni licencia, ni vacaciones alguna. Entonces, es una raya más al tigre, como se dice criollamente. Entonces, no me sorprende en lo absoluto. Y lastimosamente esperamos que el órgano de control institucional sea férreo en determinadas responsabilidades. Porque recuerden ustedes que el alcalde es el titular de la entidad y el titular del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana y el de Defensa Civil. Si hubiese pasado alguna emergencia, un incendio, un terremoto, una inundación, una catástrofe, una matanza, quien debía estar para liderar es el alcalde, pero estaba de vacaciones. Estaba veraneando. Debió pedir permiso al pleno del consejo. Debió encargarle a algún regidor, de su agrado, de su gusto, quien sea, pero debió encargarle a alguien para que, en caso suceda algo, sea la persona que coordina con las demás instituciones públicas. Una raya más al tigre del club, Fernández. Algunos motivos que estamos exponiendo aquí para, precisamente, que mañana el Jurado Nacional de Elecciones salga de esta catástrofe a los trujillanos, de acuerdo a la ley, ¿no? De acuerdo a la ley, evidentemente. Ahora, si Arturo Fernández es suspendido el día de mañana, ¿no? ¿Quién asumiría la alcaldía? Tu persona. Eres el primer regidor, precisamente. Quería consultarte, de asumir esta gestión, ¿cuál sería tu compromiso, no? Los repos para reorganizar Trujillo, que ahora mismo está un desastre. Sí, de darse ese escenario, y es que es un escenario hipotético también, ¿no? Dicho sea de paso, hay que llamar a los trujianos, a los guerreros trujianos de corazón, que quieren trabajar por su ciudad, y independientemente de cualquier partido político. Esta gestión se va a caracterizar, o si es que, hablando en su puesto, se caracterizaría porque no va a pintar a la municipalidad de algún color político. Por el contrario, vuelvo a repetir, llamar a las mejores personas que quieran trabajar por su ciudad y no habrá, pues, miramiento político algún. ¿Qué le prometes a los trujillanos, no? Ya hemos escuchado ahí que no vas a pintar la ciudad, pero cuédenlo urgente, lo de ahora, para mañana, que debería ser el nuevo alcalde de Trujillo encargado, interino, o bueno, o si es que te toque. ¿Qué vas a priorizar ya? Yo creo que hay un déficit en este momento terrible de orden para la ejecución de las obras públicas viales, de forma tal que nos hace enfrentar a trujillanos, entre trujillanos, porque el caos, pues, genera incomodidad y la incomodidad lleva incluso hasta los golpes de mis conciudadanos. Entonces, hay que hacer un reordenamiento urgente e inmediato. Nadie está en contra de las obras, está bien, pero hay que ejecutarla de manera ordenada, que no generen caos, que no generen congestión, y que pueda permitir a los ciudadanos hacer sus actividades económicas. En este momento, mucha gente ya ni siquiera va a sus centros laborales porque verdaderamente el caos es increíble y muchos han optado como si fuera pandemia a hacer trabajo incluso remoto, lo que perjudica la economía de las empresas y obviamente de las comunidades. Muchísimas gracias. Mario Reina, primer regidor orador de la Municipalidad Provincial de Trujillo, a vísperas de lo que será en unas horas, mañana a partir de las 9 de la mañana, vamos a estar con una transmisión en vivo en su TV sobre lo que decidirá el Jurado Nacional de Elecciones en torno a Arturo Fernández.